En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que en San Juan María de Arnei nos invita a caminar en la santidad, esté con ustedes. Del Evangelio según San Mateo. Al llegar a su pueblo, Jesús se puso a enseñar a la gente en la sinagoga, de tal manera que todos estaban maravillados. ¿De dónde le vienen, decían, esta sabiduría y este poder de hacer milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿Su madre no es la que llaman María? ¿Y no son hermanos suyos Santiago, José, Simón y Judas? ¿Y acaso no vive entre nosotros todas sus hermanas? ¿De dónde le viene todo esto? Y Jesús era para ellos un motivo de escándalo. Entonces les dijo, un profeta es despreciado solamente en su pueblo y en su familia. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la falta de fe de esa gente. No pocas veces nos va a ocurrir el menosprecio, la incomprensión. En chileno se dice el ninguneo. Las personas no entienden que alguien que ha sido uno de ellos, alguien aparentemente del montón, pueda llegar a destacar, y más aún, en criterios que ellos consideran insospechados, casi imposibles. Fue el caso de San Juan María de Biené, un sacerdote que, con mucha dificultad, terminó sus estudios y reconociendo a sus superiores las limitaciones que poseía, pensaron mandarle a un pueblo olvidado, cerca de León, a Ars, para que no se notara mucho la pobreza de sus medios humanos. Sin embargo, Dios que elige lo pequeño, que busca hacer evidente que es su gracia la que colma las mediaciones humanas, fue haciendo maravillas a través de este sacerdote generoso, apostólico, misionero, confesor, predicador, catequista. Al punto que grandes multitudes comenzaron a acercarse a las catequiesis del santo cura de Ars. Multitudes querían recibir el sacramento del perdón a través de este apóstol de Jesucristo. Pidamos también nosotros poder avanzar aún en medio de adversidades para desarrollar el don de Dios que un día recibimos. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que la bendición de Dios Todopoderoso, aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, les acompañe siempre.